La chirigota que lleva la letra de Antonio Beirovaro y Miguel Ángel Real Prado, la música de José Miguel González Díaz y Antonio Beirovaro, y la dirección de Miguel Fernández Ramos. Con todos ustedes, la chirigota de Cádiz, los recién salíos. 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 ¡No me quiero loco! ¡Ay, me suceso! ¡Yo me quiero loco, lo quiso perdido! ¡No me quiero loco! ¡Yo lo comprendo, eh! ¡Ay, coño! ¡Yo lo comprendo! ¡Ahí va, va el primer paso! ¡Vámonos! ¡Tranquilo, eh! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ay, vámonos! ¡Ay! ¡Qué gusto me da! ¡Qué gusto me da en el fallo! ¡Vámonos! 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 Y es que la gente malinterpreta nuestras palabras cuando en un triófo le dedicamos a una muchacha. Y es que la gente es muy mal pensada y piensa que miro ya la mismito, no estoy mirando ninguna calla. No comprando porque con lo guapo de sol nunca suben a casa. ¡Ay, ay! ¡Ay! Y porque las mujeres se van a estar corriendo de supermercados cuando ven que yo entro con esta estuda. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡A no, a no, a no, a no, a no, señores! Por lo guapo se van a estar corriendo pa' que la cajera le cobre primero y que carajadura. ¡Ay! que la va a cogerle todo lo que pueda, por si ya no puede. Cariños y limos, soy también pegajoso, yo nunca lo he sido. Pero dicen los viejos que yo desde chico ya estaba sabido. Y es que empezó a mi madre, dejé de mamarlo porque le hice daño. La verdad es que era un cante, yo tenía 15 años. ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Homenaje al presentador de Andaluz! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Es muy querida! ¡Ya está, ya está! Lo bien que viven todos los negros en esa vieja tierra africana Nunca protestan, nunca suplican y nunca se han quejado por nada Desde de en cuando me da la pena y pa' allá le mando con las obras de democracia de mi bandera Desde de en cuando me justifico y hago un campito de refugiados en cualquiera de cosas fronteras Luego me hago la foto y me vuelvo pa' casa antes de que se muera ¡Ay, ay! 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 ¡Fibondín! 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 Vamos ¡Al loro los picos que no los vamos acá! Exclusiva ¡Vámonos! ¡Lisarse arrozas! Exclusiva ¡Vamos allá! 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 Y en un puerto de la plaza me compraste pantalón, que me queda bien estrecho, que me queda vacío. Si me lo subo para arriba, vale Julián Muñoz, no me da tanto aquí abajo, que me cambie hasta la voz. Y en un puerto de la plaza me compraste pantalón, que me queda bien estrecho, que me queda vacío. Mira que zapato más bonito, me lo acabo de comprar y el pionito. Y le coloca uno en pelito, va a ponerle a la niña los pelitos, los de los de la tienda, no, los del codito. Y me acerco poco a poco, así con el disimulo, la boca se me hace agua cuando en el espejo le ve ya me entiende. Estas son de color rosa y esta la lleva marrón, creo que esta tiene la regla y mi gata gorda lleva el cartabón. Y el compad, el compad, adivina que tiene el compad, el compad, el compad, la fraguita que viene y va. Por fin ya cambia mi suerte, viene la paquina, mi gata y mi gata. Y el diapó en el espejito va a ver de qué coloquina y el tanga. Y cuándo es mi sorpresa cuando me dijo, me quiere dejar. No era paquera, pa corraban, ese sí que tiene un buen compad. Cuando yo entro en la discoteca, ve los escotes, me pone fatal. Necesito algo pa' poderme relajar y me busco a alguien que me dé una cacheta. La gente de Corea, dásela, 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 dásela. Novia, vichita, que hoy te ha maldado, ahora soy yo el que te va a relajar. Si ustedes quieren ver cómo le doy un guantazo, digan con nosotros, dásela, 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 dásela. Me parece que hoy no te has relajado, pero es momento que voy a brillar. Si ustedes quieren ver cómo le doy un guantazo, digan con nosotros, dásela, 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 dásela. Me parece que tú ya estás barato, ahora yo sí que te voy a enniñar. Si ustedes quieren ver cómo le doy un guantazo, digan con nosotros, dásela, dásela, dásela. Dásela, dásela. ¡Váse a tu vichita, que de fuego al circo, que en el culo te la vinto! No sé por qué me da mi que yo no me he curado. Me voy y ojalá que volvamos a vernos juntos por ahí. Será mejor que por carnavales yo me vuelva a ingresar. En esa calle, en esa calle, en esa iglesia, donde estaremos así despegados, metiendo los labos y todos cantando. No sé por qué me da mi que yo no me he curado. Hay que ser formigues, son tíos pesados, no me quiero ir Será mejor que por carnavales yo, vuelve a empezar En esa calentidad que crezca, donde estaré lo vacío He pegado, en el viento mostrado y todo cantando ¡Suscríbete al canal!